En la anterior misión de Halo Guardians, el jefe maestro por fin se dejó ver, pero no venía solo, no, 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 venía acompañado de su equipo, el equipo azul. Pues bueno, en la misión rutinaria, por así decirlo, se vio un jefe maestro mucho más distraído y sentimental. Por el caso Cortana, y es que este ha tenido alucinaciones con ella, y por ello nos involucramos en ir a buscarla a un lugar llamado Meridian, en donde él, junto a su equipo, puedan verse cara a cara con el equipo Osiris, que es lo que nos toca hacer en esta misión, mutafacón. ¡Woooh, hola! ¿Qué tal amigos gamers? Hoy volvemos a un nuevo episodio de la campaña de Halo Guardians, en donde estamos retomando la historia del equipo Osiris, la cual se va a tener que involucrar al equipo azul, o sea, al Master Chief. ¿De qué va la historia de este nuevo episodio? Pues ahorita la vamos a ver. ¡Vámonos con la cinemática! ¡Vámonos con la cinemática! No es por el jefe maestro. John no está equipado emocionalmente para lidiar con ella. ¡Oigan! ¿Alguien va a contestarme o qué? Cruzaste la línea, Roland. Sí, señor, pero yo no soy el único. Tú creaste a Cortana, Doc, y ahora la lanzas por la escotilla con estas acusaciones. Roland. ¿Crees que engañó al jefe maestro para que abandonara su puesto? Con todo el respeto, señor, ¿para qué? ¿Por qué Cortana es el problema? ¿Por qué no quiso morir cuando debía hacerlo? ¿Y te parece bien? ¿Sabes que no es cualquier objetivo? Todos los objetivos son igual de Spock. Sí. Para ti, tal vez. Me encanta ser un SSL. Solo apuntas y tiras, nada de... Áreas poco claras. ¿Cómo se supone que vamos a traerlos? ¿Siendo amables? No. Armadura restringida. Hará cortocircuito en sus trajes. Oye, Loc. Cuando cada Esparta, y todos los soldados se enteren de esto, nos odiarán. Lo sabes, ¿no? No eres el único que está aquí por él. No. No. Gracias por ver el video. 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 No podemos, la puerta de la torre de seguridad se atascó. Gracias por ver el video. No lo quiero hacer tan largo. Gracias por ver el video. 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 Ay, 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 ay. Acá, eh. Mantén presionada por usar el freno de mano. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ok. Ya escucharon al gobernador. Así que date prisa, date prisa. Y hubiera mejor obtuvido la torreta. Esto se me hace muy, muy estresante. A ver, vamos a bajarle poquito. Ay, ay, ay. Y luego chocas, imagínate. Ya quedan menos gobernador. Está cabrón. Está cabrón. Vamos a cepillarlo. Vamos, vamos, vamos. Dispara después. Dispara, 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 dispara. Vamos, 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 vamos. Vamos, ahí los tienes, ahí los tienes, ahí los tienes. Claro, choca, choca contra el muro. Esto los mantendrá a raya. Cuidado con el fuego, amigo. Maldita sea. La propaganda sobre los Spartan no miente. Escucha, al otro lado del puente, cerca de la ciudad, hay gente que necesita su ayuda. Podemos hacerlos. Está bien, ábranlo. Perfecto. A ver, no, no, yo quiero la torreta, sí. Alguien agarre eso. Vámonos, equipo. Ey. Vámonos. Lo conseguí. ¿Qué pasó, Rock? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rock? A ver, izquierda, me bajo. A ver, quédate. No desperdiciaría la oportunidad de llevar un Warhawk. Los soldiers saben conducir? A ver. Soy Billy, el del taller, estamos rodeados. Spartan, tengo agente en el taller que necesita su ayuda. Eh, y bueno, quizá tengan un Scorpion por ahí. ¿Tienen un tanque? ¿Por qué tienen un tanque? ¿Para caballo regalado? Eh, 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 eh. ¡Aguas, Buck! No me jodas, Buck. 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 No me jodas. El Scorpion, ¿cuál Warthog? El Warthog es el que tiene. A ver, vamos a salirnos de aquí, ya. Ya me estresé. Como está, está normal, o sea. Deja eso, deja eso. ¿Qué es eso? No, 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 no. Como que eso no está nada bien. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. Ok, vamos a acabar con estos weis. Claro. Vamos a agarrar su munición. Bien hecho, Spartan. Vayan al taller. Billy les abrirá. ¿Spartan? Ay, ¿pero qué? Billy, vas a tener que prestarles tu juguete. ¿Cómo? Seguro que lo aprovechan más que tú Muy bien, perfecto, ya nos abrieron El garage Ah, cabrón, el escorpio está muy bien ¿Por qué tienen un escorpio? Es material de la UNSC Seguridad corporativa Me parece normal que una colonia fronteriza Tienda seguridad Me sorprendan las naves de ese calibre A ver, pero esperando ¿Están violando? ¿A dónde vamos? Vamos pues ¡Ay, ay, 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 ese güey, ese güey Bien, bien Perfecto ¿Dónde están estos güeyes? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, ya revivió! Bien Podrían despejar la zona entre su posición y la ciudad Claro Claro Pasaste muy rápido de salgan de mi planeta a pueden ayudarme Pues al menos nos habla Algo es algo Es lo que les iba a decir Y al gobernador muy Muy carismático ¿Qué es eso? Ay, como que hacen un viaje Tiempo espacial O temporal Cualquier año más Y reaparecen en puntos donde no quiero que reaparezcan Como que normal está demasiado fácil, ¿no? Parece fácil O sea, a lo mejor porque ya jugamos heroico Ya tuvimos el jaleo que tenemos Ojo pues Se me hace un poquito Normalón Pero Pues está súper fácil la partida pues Lo que nomás nos tardamos es en el recorrido Más que nada Entonces despejar la zona ¿Cuál zona tenemos que despejar? ¡Hola! Ya llegó la actriz a día Osiris, despejen la zona para abrir las puertas ¡Directo! ¡Cuidado que me muero amigo! ¿Estamos bien? ¿Está despejado? Este gobernador Tengo mis sospechas, ¿eh? ¡Maldita sea! ¡Aquí vienen! ¡Vienen un mojo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me disparan a las solucas! Quítense, güeyes Pero quítense ¡No, Tamaka, ven! ¡No! ¡Rescátala, rescátala! Vamos por munición Ok, me gusta esto Me gusta esto Me gusta todo, ¿sabes? Me gusta todo lo que veo Pero pues como más podemos Echar uno Vamos ahí con ese ¡Ven! ¡Me bonito! ¡Me bonito! ¡No, no te quedan! ¡No, vengas! ¡Me bonito! ¡No, vengas! ¡Vamos, vamos! ¡Pacho, que pacho! Ok, ahora sí Es momento de cambiar De, de, de pistola ¡Oh, sí, madafaka! Ok, vamos a resguardarnos ¿Listo? ¡Ay, Dios mío, Bok! ¿Listo? ¿Ya? ¿Por qué estoy dando? Sí, ya me di cuenta No puede ser que no le ve Vamos Me he recargado Ay, qué buen remate No puede ser No puede ser No puede ser No, no puede ser Sube Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! ¡Nepo, mí! Vamos a conducir Escorpión Vamos a conducir Escorpión ¡Escorpión! ¡No hay sagra! ¡Liz venas! ¡Santo de escorpión! ¡Vamos de casa! Bueno, parece que lo consiguieron Nunca pensé que agradecería algo A la maldita UNSC Pero gracias, Spartan ¡Vamos, Eren! Como que esa voz No sé Tiene algo Tiene algo que no sé qué Pues dentro Ahí listo Ya está Bueno, amigos Eso ha sido todo por hoy Esperemos que les haya gustado Este video De Halo Guardians Muy cortito La verdad Ustedes me dirán Si lo ponemos En dificultad heroica O en normal Porque Pues sí Noto mucho La diferencia A lo mejor Me complica mucho En heroica Por estar yo solo Pero O sea De que se puede Se puede Y pues ya he pasado Dos o tres misiones Así No, de hecho Dos misiones Nada más las he pasado En heroica La segunda No la había bajado De nivel Y pues esta ya Finalmente Si la bajé de nivel Como que esta Si tenía algo más De dificultad Porque o sea No nos costó Mucho trabajo En normal En heroica Si nos dificulta tantito Pero pues Si es que Quieren que duren Más los gameplays Pues le subimos más Así que bueno Esperemos que les haya gustado Este Ya saben que le pueden dar Like Suscribirse al canal Si les ha gustado El contenido Del canal Que nos apoyarían Demasiado Compartiendo este video Con sus amigos Pasándolo en las redes sociales Estamos por Facebook Y Twitter Para que también Lo compartan Y pues nada Ya si les gustó Pues ya será parte De Dios y de ustedes ¿Verdad? Nos vemos Hasta el siguiente capítulo Déjenme en sus comentarios Si quieren que les suba De dificultad O les seguimos En normal Nos vemos Hasta la próxima TN218 Se despide FUERA TN218 TEN218 TEN218 Gracias.